Yo lo que veo acá es una gran cultura patriarcal que por casos como este podría resquebrajarse y por eso responde con tanta violencia contra Rosario. Y qué curioso, la familia de Ciro es una familia muy patriarcal, ¿no? Ciro padre habla, los hijos obedecen y la madre gime y la madre llora. Ese es el modelo de familia que queremos, ese no es el modelo de familia que más me gusta. Usted es un modelo de familia legítimo porque veo sentimientos de solidaridad, sólidos en la familia, pero me gustaría una madre tan activa como el padre que llevara también la voz cantante y unos hijos que no solo obedezcan y que no sean los segundos favoritos, sino que hablen igual que los padres. Y miren qué curioso, la familia de Rosario pareciera al revés. La que habla es la madre y el padre de Rosario, ¿lo recuerdan? Yo lo he visto muy pocas veces junto a la madre. La madre es la que lleva la voz cantante. Dos familias distintas. No hay detrás de esto ahí en el fondo del Colca y ahora ya flotando sobre todo el país un conflicto entre una visión patriarcal que se resiste a ver que un chico ha caído víctima de sus propias debilidades físicas comprensibles y toda nuestra solidaridad y pesar por él y que ha sobrevivido una mujer que además encara a la prensa y a quienes la acusan. Es para pensarlo. Yo creo que el caso ha llegado a ese extremo. Es una reacción de la cultura patriarcal amenazada por hazañas como la de Rosario. Por supuesto, no descarto que sigan las investigaciones y se puedan llegar a establecer algunas responsabilidades de Rosario. Pero hasta ahora yo estoy viviendo ese gran enfrentamiento.